Reciente contábamos más detalles de la República de Checheña. Vamos a hablar de sus tropas, que son consideradas por Rusia, bueno, tropas de élite se podría decir. 70% de la ciudad de Bakhmut está controlada actualmente por los rusos. Bueno, los chechenos también ayudarán y serán parte de estas tropas que llegaron a Manrika. Ahí estamos, ¿eh? Estamos viendo las imágenes realmente estremecedoras, los ruidos de las armas. Y las tropas rusas, como te decía, que controlan cerca de un 70% de la ciudad de Manrika, ubicada en la región del Donex. Bueno, así lo declaró hoy el comandante de las tropas especiales, Chechenas, Akhmat, Apti Alaudinov, que informó de la próxima llegada de sus unidades consideradas de élite, bueno, a esta urbe, ¿no? Entre las brigadas 150 y la 20, han liberado cerca del 70% de Manrika. Así lo afirmó en una entrevista al canal de televisión, del lugar. Señaló también que el resto de la ciudad será tomada por su unidad Akhmat, con apoyo de la división 150. Estarán con nosotros en calidad de unidades que nos cubrirán la espalda con fuego, armas pesadas y todo lo necesario, explicaba. Alaudinov afirmó también que en este momento tenemos buenos resultados y avanzamos bien, pero reconoció que el enemigo ejerce una resistencia muy tenaz. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.